Música Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este décimo foro de las ciudades. En primer lugar quiero dar las gracias a los representantes de las distintas asociaciones de vecinos, los colectivos ciudadanos, a los y las estudiantes de la Universidad de Juan Carlos III y Complutense que con cada año nos acompañan en este foro de las ciudades. Gracias. En este décimo foro de las ciudades vamos a tratar sobre el espacio público, ciudad y ciudadanía. El espacio público, ciudad y ciudadanía son conceptos que hacen referencia al modo en que los ciudadanos no solamente podemos participar en la construcción sino también en el funcionamiento de la ciudad. Aquí es donde se asientan las bases de la democracia. El ámbito donde de forma más directa se ejerce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Buena parte de los elementos que definen nuestra vida y nuestro bienestar dependen de decisiones que se toman en el ámbito municipal. En este sentido considero que nuestra ciudad, Fuenlabrada, es un ejemplo en cuanto a la participación ciudadana en la construcción y en el funcionamiento de la ciudad. Muchas de las personas que hoy nos acompañan, representantes del movimiento asociativo de Fuenlabrada, recordarán los años en que sentamos las bases de la transformación social y urbana de Fuenlabrada. Hoy resultaría difícil imaginar las condiciones de aquel tiempo sin el cual las suficientes, con problemas de transporte, con dificultades de abastecimiento de agua, con calles llenas de barro, sin equipamientos y con una urbanización caónica. Creo que existen profundas diferencias entre la Fuenlabrada del 79 y la actual. En este espacio de tiempo hemos ordenado la ciudad con nuevos barrios, colegios, bibliotecas, centros de salud, teatros, el hospital y el campo de la universidad recolcados, siempre con la participación ciudadana. Pero además quiero destacar algo que me parece importante, y es que también con la participación ciudadana hemos sido capaces de articular socialmente Fuenlabrada que hoy es una ciudad abierta, plural, mestiza, cosmopolita e integradora, donde la solidaridad, la convivencia y la integración forman parte de nuestra seña de identidad. Esta profunda transformación ha sido posible gracias a la acción colectiva de toda la ciudadanía de Fuenlabrada. Por eso queremos reconocer la importancia del trabajo de estos hombres y mujeres de Fuenlabrada y especialmente la asociación y entidades vecinales que han articulado y canalizado sus reivindicaciones y su trabajo a favor de esta profunda transformación de la ciudad. Las ciudades y sus gobiernos locales deben cambiar el modelo de crecimiento haciéndolo más sostenible, social, económica y medioambientalmente. De igual forma, debemos articular modelos de convivencia e igualdad mejorando la calidad de vida y la extensión de oportunidades para todos. No obstante, no debemos olvidar que la nueva Ley de Base de Régimen Local aprobada recientemente por el Gobierno de Mariano Rajoy retira a los municipios las competencias para desarrollar políticas sociales, educativas y de empleo y deja prácticamente sin competencias a los municipios y ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Considero que las políticas sociales y de acercamiento son un derecho de la ciudadanía también defiendo un sistema público de servicios sociales que responda a los principios de solidaridad, universalidad, igualdad, la no discriminación, la proximidad y la atención personalizada. El objetivo debe ser contribuir a crear ciudades donde todos los ciudadanos disfruten de su vida y puedan desarrollar su expectativa de futuro y progreso en un ambiente de convivencia, de entendimiento diario y de responsabilidad compartida, donde la diversidad se convierta en la mejor base de la unidad. El combate contra la exclusión, la desigualdad social y la apuesta por una sociedad integrada es el principal reto al que nos enfrentamos. Nuestro empeño es liderar las transformaciones estructurales que puedan mejorar la calidad de vida, el bienestar y la oportunidad de todos los ciudadanos y ciudadanas por igual. Por eso, os invitamos a que a lo largo del fin de semana podamos debatir y reflexionar sobre estos temas para seguir caminando hacia la plena integración y convivencia en nuestras ciudades. Muchas gracias.